Es lenta, es lo primero que yo les decía, es bien lenta, es casi como un experimento, ya para que se vayan preparados, para que no esperen una película normal, como entre comillas. Y claro, yo soy consciente de eso. La final de hace dos años creo, la última. Sí, nos invitaron a los de provincia. Entonces ahí fue que conocí a Henry Vallejo. Bueno, ahí todos hablaban del cine, de que se estaban estando en las provincias. Entonces justo estaba jugando el lenguaje, hay que hacer un largo allá en Trujillo, nos estamos quedando. Entonces ahí nació la idea. Los actores, o sea, yo pensé bien cómo armo algo de nada, pues no tenía nada en realidad, ¿no? Entonces la idea fue hacer un taller con actores, con estudiantes que actúan en arte gramático, o sea, darles a ellos un taller sobre actuación en video o algo así, o algo, actuación audiovisual. Pero yo creo que fue la precariedad de que los amigos no van siempre, no te cumplen, ¿no? Y para hacer un corto me demoró como un mes, entonces un largo iba a ser imposible, ¿no? Entonces tenía que ser gente que le guste actuar, ¿no? Y que puede aprender también en el proceso. Porque yo lo que les propuse a los actores fue eso, o sea, ustedes van a aprender y yo también voy a aprender. Entonces todos vamos a colaborar en esto, ¿no? Y era, en realidad yo armé el taller y vinieron como veintitantas personas. Pero fue quedando menos, 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 hasta que quedaron los que han salido en la película. O sea, yo no escogí, o sea, los que quedaban ya ellos eran. Ya, 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 elegí el natural. Claro. Pero felizmente que todos ellos les ha salido bien, ¿no? O sea, no eran los malos actores, sino eran los buenos los que se quedaron. Y lo que yo quería primero era que ellos se porten delante de cámaras como son ellos en realidad, que sean naturales, ¿no? Porque ellos reciben una educación de teatro que es distinta. Entonces, este, en durante, hacíamos improvisaciones. O sea, mañana van a traer algo, por ejemplo, que les haya pasado en la semana, ¿no? Y lo van a hacer acá. Entonces ellos venían y hacían, este, lo que al final sale en la, claro que un poco, este, cambiado, pero en esencia es lo que ellos hacían, ¿no? O sea, ellos actuaban. O sea, yo, ¿qué has hecho hoy día en la mañana? Entonces, ah, he hecho esto, a ver, hazlo. Entonces salí y decía, no, no, acá no estás haciendo natural, estás pensando. Eso se iba corrigiendo. Hasta que al final ellos ya comprendieron la idea, ¿no? Es más, yo nunca les conté la historia. O sea, en la escena les decía, vamos a hacer esta escena y van a hacer esto. Más o menos este diálogo, pero no es riguroso, ¿no? Entonces hice el guión, hice las, hice, vi qué locaciones me servían. Eso también, o sea, aparte de que trabajaba con los actores, o sea, sabía con quién contaba, también sabía con qué locaciones. Ajá. Entonces buscábamos, esa casa en la que salen es la tía de Carlos Pérez. Ajá. Este, el hospital, sabía que podíamos contar con el hospital porque teníamos permiso. ¿Qué más, qué más sale? Bueno, la playa, ¿no? La playa. La escuela de teatro porque ahí se realizó el taller, ¿no? Mira, el proyecto lo empecé porque dije, si quiero tener todo preparado, no lo voy a hacer nunca. Entonces me metí a hacer el taller solo. Y como te digo, Carlos, me lo encontré un día, me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un taller. Ah, entonces le gustó la idea y se sumó al grupo. Antolín también, mientras estábamos grabando, se enteró y también participó, nos ayudó. Entonces todos se fueron sumando, no era que ya, este, ¿no? Previamente, yo había decidido hacerlo, este, lo que salga, ¿no? Ajá. Y ya, este, con ayuda de ellos al final fue mejor. ¿Y cuánto tiempo de rodaje? ¿Cuánto tiempo te tomó? Bueno, me tomó un mes y una semana más o menos. Un mes y una semana. ¿A ritmo de cinco días por semana? Ah, sí, estaba bien, sí, sí, todos los días casi. ¿Qué tarde? Fue fuerte el trabajo. Sí. Sí. Lo que conseguí fue, claro, darles movilidad y, este, algo más para que coman algo, ¿no? Es que yo había hecho un trabajo en ese tiempo que me sirvió para, para hacer esto, ¿no? Hice, creo que grabé un comercial o algo así. Entonces de ahí salió para la producción, la precaria producción. Ah, ¿y cuánto, y cuánto, y cuánto, cuánto fue el costo de ahí de la precaria producción? ¿Has llegado a...? Ah, salió de 300, 400 dólares. Ah, rájito. Sí, 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 sí. Como te digo, quería hacerlo realista y contar tiempos muertos que crean realidad, ¿no? Entonces, este, ese tipo de plano sirve para eso. O sea, que tu historia, que no es nada, este, extremo, este, sea, sea algo que tú vives ahí durante el tiempo que transcurre, este, el tiempo normal que transcurre la historia, en ese, en ese pedazo, ¿no? Son como paréntesis, ¿no? Porque no es una historia continua que pasa algo después de otro, sino son como paréntesis, pero todo el paréntesis se lo ve completo, ¿no? Hay la idea paralela que es contar, este, el proceso de actuación en sí, ¿no? El proceso que tiene que ver con el modo como se ha hecho la película. Pues yo quería que se vea claro que es un, por eso te decía que es medio documental y medio ficción. Entonces, este, que se vea el proceso de los actores y también que se sienta que ellos están actuando, pero a la vez no están actuando, ¿no? Que se sienta eso, o sea, que el que está viendo, tenga consciente eso, ¿no? Que está viendo unos actores. Por eso que todos, siempre tocan el tema de actores y el papá también es un actor, ¿no? Bueno, entonces, acá hace rodaje y te vas con, con tu disco duro y tu cinta. Sí, quise terminarlo antes de irme, en una semana me dije, me empecé a hacerlo y ya vi que iba a ser imposible, entonces me lo llevé para allá. Y ya en los ratos libres yo que tenía ya el trabajo, este, fui armándolo, armándolo, este, faltaban muchos, este, audios, sonidos, porque el micro, muchas veces, como no tiene protector, tenía el ruido del viento. Entonces, este, Carlos, este, Claudette, Antolín, todos, este, coordinaban con los actores, grababan algunas escenas y me las mandaban, ¿no? O grababan audios, este, ambientes, ¿no? Y por eso también demoraba un poco mientras mandaban, yo los armaba, no, esto está mal, vuelvan a hacerlo, ¿no? Estás, estás estudiando en Estados Unidos, o sea, ¿qué estás haciendo por allá ahora? Sí, yo fui a estudiar, este, empecé estudiando inglés y al final me metí a unos cursos de cine, ¿no? 16 milímetros y, sí, en realidad 35 vamos a hacer el próximo cuarto. Entonces, hacías las dos cosas a la pared, estudiabas y ibas avanzando la... Claro, y también iba trabajando para pagar esos estudios. El gobierno peruano sabiendo, no sé si sabe, pero tendría que saber que el cine es un modo importante de transmitir la cultura, incluso de rebelarse ante sí mismo, ¿no? Y si no lo apoya es porque yo creo que hemos estado gobernados por mafias más que por estados que apoyen, que tengan, que quieran hacer algo por el país, ¿no? Gracias. 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 Gracias.